Primera carrera de la última batalla del año 2022, así como lo escuchan, una mujer va a recibir el 2023, sentenciada el día domingo. A continuación, Viviana Michelle contra Ana María Parra. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! Concentración extrema el día de hoy. ¡Se lanzan las dos en el tobogán gigante! ¡Allá vuela la esperanza de las dos! ¡Venga, Vivi! Que están bajo amenaza por su porcentaje de victorias. ¡Vamos, vamos, vamos! Atención con esto, porque esto es un turno totalmente directo. Cada una de ellas concentrada en su carrera, en su recorrido, pero también en lo que pueda pasar el día de hoy. Viviana Michelle es la mujer con el menor porcentaje de victorias del equipo rojo y en el equipo azul Ana María Parra. ¡Venga, venga! Tiene la ventaja la mexicana de Dallas, Texas, futbolista profesional. ¡Allá viene Ana María! ¡Dame pierna! Entran a la segunda piscina, ya salió de allí Viviana Michelle. Concentrada con su velocidad. ¡Ya tírate! Ya trabajó con las pesas, recta final, hasta llegar al área de la verdad. Hoy deben completar el rompecabezas que está en ese tablero, en esa mesa. Colocar todas las piezas en posición. Vamos Ana, vamos Ana, muy bien. Y después dos esféricos en el canasto central de ese tablero. Esa es el área de la puntería el día de hoy. A colocar las piezas en posición. ¡Vamos! Y que queden alineadas. Tranquila. El juez de carrera muy atento el día de hoy a todos los que pueda pasar. ¿Va? ¿Abajo a la derecha? Hay que tener mucho cuidado. Hay piezas que son casi del mismo tamaño. Hay que colocarlas en el lugar correcto. Atención con eso. ¿Abajo ahí? Ustedes tienen diferentes visuales. Excelente Vivi. También desde arriba. Viviana está lista para lanzar. Que cuenten Vivi. Debe colocar dos esféricos. Lanza Viviana, falla. Vivi en tiro. Vuelve a lanzar. Dale más globito mamá. Lanza. Ahora está lista Ana María Parra. Estamos iguales en el área de la puntería. Deben colocar dos. Recuerden eso. Son dos. Coloca la primera. Viviana, Viviana, Viviana. Viviana, Ana María. Ya coloca una. Está para cualquiera de los dos. Viviana. Y Viviana Michelle. Coloca el primer punto del día. Rodilla en la arena. Arco y flecha. Y el primer punto es para Viviana Michelle. Hoy. Hoy batallando por su futuro. Allí está la cazadora. Así comienza el viernes de sentencia. La cero de la pizarra a favor del equipo. Rojo acaba de comenzar la batalla por la sentencia. Día viernes. Recta final de la semana. Número 13. Johnny Magallón contra el toro. Chuy Almada. Concentrados. Lictos. Tres. Dos. Uno. Ahora. Y el toro Chuy Almada buscando el empate en la pizarra. Ya entran en la piscina. ¡Súper bien! Increíble. ¡Feroz el ritmo! ¡Una fiera! ¡Venga, toro, venga! ¡Tranquilo, campeón! Regresa a la piscina. Chuy Almada. Tiene la ventaja. ¡Eso, eso! ¡Venga! Aquí viene el toro. ¡Vamos! 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 Y aquí viene Magallón. ¡Vamos! ¡Eso es! Importante el primer punto para el equipo rojo, para Viviana Michelle. ¡Vamos! ¡Vamos muy bien! Era un duelo personal y además contra una atleta que se ha caracterizado por obtener un gran lanzamiento en la disciplina del baloncesto como la María Pá. Va a llegar primero Chuy Almada al área de la puntería. ¡Esa es! Si usted hace memoria, y seguramente lo va a recordar, porque fue algo épico e histórico en la historia de la competencia, Chuy Almada sacó de carrera en la cuarta temporada en un maravilloso duelo de eliminación a Isaí Vidal con esta puntería. Era la primera etapa de la puntería en aquel momento. ¡Hoy la historia es diferente! ¡Hoy quedará sentenciada una mujer para el duelo de eliminación el día domingo! ¡Venga, Chuy! ¡Venga, ahí abajo! Todos ayudando, dando indicaciones. Hoy cada movimiento cuenta, cada punto cuenta. El toro está listo para lanzar. Sigue trabajando Johnny Magallón. Respira el toro. ¡Falla! ¡Cosi coloca la primera! ¡Coqueteaba el esférico! ¡Está listo el capi! ¡Se dispone a lanzar! ¡Lanza Magallón! ¡Lanza Johnny! ¡Cosi coloca la primera Magallón! ¡Magallón! ¡Allí está el capi! ¡Ha regresado el capi! ¡No lo sabemos! ¡Pero pareciera que está al 100% el capi Magallón! ¡2 a 0 la pizarra a favor del equipo rojo en este viernes de sentencia! ¡Lo celebra Johnny Magallón! Ha venido con todo el equipo rojo 2 a 0 la pizarra en este viernes de sentencia a continuación. Alondra Nona González contra la Pantera Denise Novoa. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Primeros metros! ¡El circuito del tobogán gigante! Entran en la primera piscina con agua que llega de manera subterránea del río Chabón. ¡Chabón! ¡Un territorio que al comienzo de la temporada, en la primera etapa, quedó totalmente inundado con el paso de Nuna Canfiona! ¡Miren dónde estamos! ¡Todo lo que se luchó! ¡Buena, buena! Y sos gracias a todas las personas que están tras cámara, a todo el equipo técnico y de producción, a toda la gente que trabajó para levantar esto, para reconstruir esto. De todas partes, aquí se mezclan muchas culturas y estamos aquí trabajando para este. Coloca la primera pesa en posición de Denise Novoa. Coloca la segunda. La sigue así, tranquilita, tranquilita. Pura concentración. Denise está buscando el primer punto azul. ¡Eso es, Nuna! ¡Bien, bien, 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 bien! Nuna coloca la segunda pesa y la acompaña a su amiga, Camila Espeña. ¡Muy bien, Nuna! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Garrada, venga! Penúltima etapa del recorrido para Nuna. Antes de llegar al área de la puntería, donde ya está trasladando todas las piezas, la Pantera. Tranquila. Recuerden las dos chicas. ¡Bien, bien, bien! Con el menor porcentaje de victorias, Viviana Michelle en el equipo rojo y Ana María Parra en el equipo azul. Esa es la más pequeñita que va. Me gusta de construir el 50% del trabajo. ¡Súper bien! Cambia esos dos. Ahí está, ya lo tienes. Denise no está lista, no está lista, Denise. Indicaciones del juez de carrera, tienen que quedar alineadas. Ahora sí, ahora sí, está lista la Pantera. ¡Bien, baja, Nuna, la que tiene! ¡Esa! ¡Aprovecha el tiro también! ¡No, no! ¡Ahí, ahí, ahí! Sigue trabajando, Nuna. ¡Ese es el tiro! ¡Ahí! ¡Lanza, Denise! ¡Falla! ¡No, Nuna, esa, esa! ¡Vean la unión que hay en las bancas! El equipo rojo, el equipo azul, todos gritando, dando indicaciones. ¡Empújala, empújala, empújala! ¡No, hacia arriba, empújala! ¡Nuna! Así, así. ¡Esa, esa, esa! Sigue trabajando en la primera etapa, Nuna, colocando las piezas. Del romper cabezas está casi lista. Visto bueno del juez de carrera, estamos iguales, estamos iguales. ¡Lanza la Pantera! ¡Ya coloca la primera! ¡Puede caer el primer punto de la Pantera! ¡Falla! ¡Lanza Nuna buscando ahora el tercero! ¡Nona, Nona, 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 Nona! ¡Falla! Recuerden, son dos esféricos. ¡Regresa la Pantera! ¡Aquí está, Denise! ¡Allí está el primer punto del equipo azul! ¡Nona, Denise Navo! ¡Nona, Denise Navo! ¡A la Pantera colocando el 2 a 1 en la pizarra! ¡Acaba de caer el primer punto del equipo azul que responde rápidamente en el circuito del tobogán gigante en este viernes de sentencia! Responde el equipo azul 2 a 1 en la pizarra gracias al punto de la Pantera, Denise Navo. A continuación, duelo boricua. Aquí, desde las alturas del circuito del tobogán gigante, Javier Cintrón contra Elías tirado. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Empuja a los dos! ¡Se caía Javier! ¡Muy bien, Javier! Se tropezaba Javier antes de entrar al tobogán, pero ya se va recuperando. ¡Venga, Taz! Vamos a ver cómo hace Javier, con mucho cuidado. ¿Allí lo ven? Allí está el guerrero de Bayamón. ¡Ya se lanza el de Barranquitas! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Hoy es un día crucial! ¡Vamos, excelente! Ustedes lo saben. Créanme, en la ceremonia inaugural en cada recorrido. ¡Tranquilo! Les puedo explicar, les puedo decir. ¡Suave! En la mirada, en la respiración, en cada una de las palabras de los atletas, cómo se siente la concentración extrema. ¡Cógela y tienes que ponerla de lado! ¡No la pongas donde es lo que agarra, sino de ladito! ¡Eso, papi! ¡Suave! ¡Tranquilito! Viernes de sentencia. Elías va a llegar primero al área de la puntería. ¡Eso! ¡Tranquilo! ¡Bien! Y ahí viene la penúltima etapa. Ya carga todas las piezas. Elías tirado el tarzán de Barranquitas. Estamos muy bien. Cógelas todas. Son momentos de definición en la temporada en el All Stars. En este, el último capítulo del 2022. El día domingo. Ya lo sentiste, papá. Hay eliminación de mujeres y ya estaremos en el 2023. Ahora arriba. Elías está listo. Ya lo tienes, Tarzán. Tiene el listo bueno del juez de carrera. Lanza Elías. Coloca la primera a Elías. Le queda una a Elías. Javier está listo. Elías. Elías. Rebota la pelota. Javier. Primera para Javier. Javier. Falla Javier. Con esta, Javier. No puede liquidar cualquiera de los dos. Javier, con esta, con esta, con esta lo haces. Con esta lo haces. Venga. Que cuente, Javier, que cuente. Vamos a saltar. Javier, no tiras por tirar. Tiras por tirar. Venga, Javier, con esta lo haces. Lanza Elías. Y a Elías. Tirado. El Tarzán Boricua colocando el 3 a 1 en la pizarra. Punta para Elías. Tirado. El segundo punto del equipo rojo. Ha caído el empate. Apareció el Tarzán de Barranquitas. 2 a 2 la pizarra. Punta para Elías. Tirado. Con mucho cuidado aquí. No se puede caer en una pelotica para que no te dieras este tiempo. Y nada, me da caña, me da caña que está bueno esto. ¿Nos escuchan? Tanta cabeza se me quedó una pieza arriba. Sí. Yo los voy a intentar meter todos solamente. Igual. Pero si se me quedó una pieza arriba, vaquís. Tíganme la pieza de arriba abajo, vaquís. Confía. Es mejor que tomes un respiro y que tires bien a tirar por tirar. Y en las piezas, ahí mueves, vas acomodando, de todas maneras sí te vamos diciendo. Pero bien acomodadas para que no te queden sobrepuestas. Venga. Venga, con todo. Iniciamos la segunda ronda de emparejamientos. 2 a 2 la pizarra. Posiblemente así sea la batalla en este viernes de sentencia. Un toma y dame golpe y contragolpe. Los quieren dejar todo. Quieren evitar que una mujer quede sentenciada y vaya de manera directa el día domingo al duelo de eliminación. A continuación, Yamilet Peña contra la Pantera de Nix Novoa. 11 entradas listas. 3, 2, 1. Dos grandes exponentes. Leyendas de las arenas. Ya vuelan después del tobogán y comienzan a nadar. ¡Esa es, Jami, sube, exo! ¡Vamos, Jami! Pareciera que las victorias para el equipo rojo llegaron en el mejor momento. Se le ve bien al equipo anímicamente. ¡Vamos, venga, venga! Después de que durante varias jornadas el equipo azul repitiera victoria tras victoria. La semana número 12 fue una semana muy especial para el equipo azul. Pero el equipo rojo ha venido con todo. ¡Esa es, Jami! ¡Asegúren las bolas! ¡Asegúrenlas! Empatados en el marcador. Ya la Pantera asumió el día de hoy. Colocó el primer punto para el equipo azul. ¡Venga, Jami, venga! ¡Vas muy bien, mamá! Muy cerca, Jami, pisándole los telones. ¡Tuyo, mamá, venga! ¡A lo tuyo, a lo tuyo! Aquí lo están dejando todo. Aquí nadie va a dar nada. ¡Vamos, mi reina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Montale y tranquila! Casi se caía en los últimos centímetros del equilibrio, Jami. ¡Venga, con la barbilla, esa es! ¡Saltó, Jami! ¡Acrobatio! ¡Va a colocar las piezas en posición! ¡Ve lo sintiendo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ana María ayudando a su compañera, la Pantera! ¡A la, a la, esa! ¡Las grandes, las de arriba! Hay una pieza que no va en la parte superior derecha. ¡Ya la coloca! Ahora sí, lo que faltaba era alinearla, darle el golpe. Y ahora lo que le faltaba a la Pantera. Ya lo hizo, está lista para lanzar. ¡Eso, bien! Un atleta que dobla todos los aspectos del área de la puntería. Ya Milet está colocando las piezas en posición. ¡Ahí, bien! Ahora acomodan las otras, ven, ¿ya? ¡Le falta poco, ya Milet! ¡Venme bien! ¡Esa! ¡Exacto! ¡Está lista, ya Milet! ¡Estamos iguales, estamos iguales! ¡A lo tuyo, venga! ¡Lanza, Denise! ¡Van igual, tranquilita! Dos maneras totalmente diferentes de lanzar. ¡Yamilet, Yamilet! Un poquito más, mamá. ¡Rebotó! ¿Cuánto drama en ese lanzamiento, Yamilet? ¡Le falta una, Yamilet! ¡Casi se cae con la línea de tiro! ¡Lanza, Yami! ¡Uscala, dos! ¡Se cruzan en el área de la puntería, Yamilet! ¡Por el tercer punto, Yamilet! ¡Lleva el movimiento, mamá! ¡Van tres, por las otras! ¡Oye, respira! ¡Cómo está en la panca! ¡Todo el mundo da indicaciones! Ustedes vibrando, ustedes ligando. Si es del equipo rojo, allí está, por favor. ¡Vaya punto de Yamilet Peña! Los dos lanzamientos iguales, conqueteando, rebotando, con un poco de suspenso. Yamilet Peña acaba de colocar el 3-2 en la pizarra a favor del equipo rojo. Aquí está la Dominicana de Nueva York. El punto es ahora para el equipo rojo en el viernes de sentencia. 3-2, la pizarra favorece al equipo rojo. Presta atención, la rivalidad que tanto usted ama, que tanto quiere, que nació en la quinta temporada. Y el viernes entró en contra el vaquero Kelvin Noé Rentería. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Ahí empujan los dos! ¡Esa es, papi! Y entran a la piscina. Seguramente aquí va a aprovechar el vaquero Kelvin Noé. Que ya invierno está al 100%. ¡Venga, papi, vengan! ¡Muy bien! Eso sí, ha sumado puntos. ¡Excelente, papi! Y ha demostrado toda su concentración en el área de la verdad. Estamos en las redes sociales como arroba, exatlón, Estados Unidos, Opin, utilizando el hashtag exatlón, E-E-U-U. ¿Quién quedará sentenciada el día de hoy? Viviana Michelle. ¡Bien, bien, bien, papi! O Ana María Pardo. Recuerden que el porcentaje de victorias de Alondra, Nona González, es muy cercano al de Viviana Michelle. ¡Excelente! Y posteriormente vendría en esa tabla de clasificación el de Yamilet Peña. ¡Excelente, papi! Jay viene en el equilibrio. El vaquero ya está trabajando en el rompecabezas a cargar todas las piezas. ¡Ya sabes cómo, papi, venga! El porcentaje también de la Pantera con Ana María no es muy lejano. ¡Atención con eso! Cada carrera cuenta... ¡Hasta abajo a la derecha! Para el porcentaje de victorias todo puede ir cambiando con el pasar de las carreras. ¡Excelente, papi! ¡Todos atentos! ¡Mirada fija en el tablero en este momento con todas las piezas! ¡Abajo, abajo, abajo! Se puede prestar a confusión algunas piezas parecieron tener el mismo tamaño. ¡No es así! Alineadas todas las piezas del vaquero, también las de Javier. Esto se va a definir con los esfericos. Vamos a ver quién lanza primero. Lanza Javier, falla. ¡Fuerte, papi! Lanzan los dos. Falla Javier. Vaquero, falla. ¡Respira, Javier! Tres a dos arriba en la pizarra del equipo rojo, Javier. ¡Respira, papi, venga! Como un tiro libre. Con la mecánica perfecta de un jugador de baloncesto. Lanza el vaquero con una sola mano, tirando a colocar. ¡Falla! Tranquilo, papi, venga. ¡Falla, el vaquero! ¡Sí! Tranquilo, respira. ¡Regresa Javier! ¡Mira el objetivo y lo haces! ¡Sintrón, lanza! ¡Estuvo cerca! Es muy complicado que los esfericos entren prácticamente tocando ese aro, ese orificio redondo. ¡Javier, mirá! ¡Va, Javier, respíralo! Por lo general entran... ¡Lit! Allí está la primera del vaquero, allí está la primera de Javier. ¡Vente ya, vente ya! Responde rápidamente, está para cualquiera de los dos. No podía ser de otra manera. Se cruzan en el área de la puntería, lanza Javier, Javier. Vaquero, Javier. ¡Vaquero! El vaquero, Kelvin, no hay rentería. Responde rápidamente y coloca el empate en la pizarra, evitando. ¡Está bien! Que la ventaja del equipo rojo sea de dos puntos. ¡Tres a tres! ¡Continúa! ¡Esta batalla por la sentencia con este toma y dame punto para que el digno es! Seguimos en este viernes de Sentencia 3 a 3 la pizarra. Todo muy parejo en el área de la puntería. Complicada área de la puntería. Hoy rompecabeza y después la precisión en el lanzamiento. Katherine Ibargüen contra Ana María para la siguiente carrera. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Buenas rivalidades! Primera pasada para Katherine. Ya Ana María pasó. También la pantera de Nis Novoa. Recuerden, son solo dos mujeres. Desde hace varios días. ¡Venga, venga! Desde que se fue a Azul Grantón de la competencia más feroz del planeta en su etapa All-Star. ¡Esta es, mamá! ¡Excelente! ¡Esta es, mamá! ¡Venga! ¡Con todo, con todo, ya ya! ¡Bien, Ana, bien! La lista de atletas que se han ido en duelos de eliminación. Valeria Sofía Rodríguez, Francisco Javier Elmasa Rodríguez. ¡Vamos, con todo! Azul Grantón. Y por supuesto, el último eliminado, J.C. José Carlos Herrera, que no pudo terminar el duelo de eliminación. ¡Asegúralas, excelente! Por una lesión, un profundo corte en una de sus piernas. ¡Buena! ¡Esa es, mamá! ¡Esa es! Un abrazo a todos aquellos que están mirando desde su hogar. ¡Excelente! La competencia, a ellos, a los eliminados, a todos los atletas de esta temporada, por supuesto. ¡Bien, bien hecho, Ana! ¡Bien! ¡Con tu barbilla, mamá! ¡Agarra a todos! ¡Bien, Ana, vamos! ¡Leve ventaja para Katherine y Bargüen, colocando las piezas! ¡Vaya sol el día de hoy en el circuito del tobogán gigante! ¡Ya no me pones una! ¡Listo! No veo nubes alrededor. Aquí tendremos este sol radiante. ¡Ana María! ¡Debe colocar todas las piezas! ¡Debe dejarlas alineadas! ¡No se ha dado cuenta! ¡Ahora sí! ¡Y también Katherine! ¡Estaban en lo mismo las dos! ¡Tres a tres! ¡La pizarra! ¡Se salió! ¡Coqueteó! ¡El de Katherine! ¡Seguimos iguales! ¡Venga, mamá! ¡Ana María, falla! ¡Ese es el tiro! ¡Regresa, Ibargüen! ¡Vamos, Ana! ¡Parábola! ¡Falla! ¡Ana María, coloca la primera! ¡Ana María, coloca la primera! ¡Ese tirito ya lo sentiste! ¡Vamos! ¡Catherine! ¡Vaya! Estuvo cerca. ¡Regresa Ana María por el cuarto punto! ¡Es una lucha también personal por ella! ¡Para evitar quedar sentenciada! ¡Es la mujer con el menor porcentaje de victorias del equipo azul! ¡Vaya, Katherine! ¡Regresa Ana María! ¡Ana María! ¡Sí! ¡Es una! ¡Hay sentido! ¡Catherine coloca la primera! ¡Está para cualquiera de los dos! ¡Está para cualquiera! ¡Ana María Parra colocando el cuarto punto! ¡Ana María Parra colocando arriba al equipo azul en el marcador! ¡Vaya punto! ¡Vaya batalla de las dos! ¡Ana María Parra! 4-3 La pizarra favorece al equipo azul gracias al punto de Ana María Parra A continuación Johnny Magallón por el equipo rojo que ya ganó Puso el segundo punto en el marcador para el equipo rojo Contra Yoridán Martínez Que aparece por primera vez en escena el día de hoy ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Aquí vienen las dos fieras ¡Fueran los dos! Y caen en la primera piscina Vamos a ver cómo le va a Yoridán En su primera pasada el día de hoy ¡Eso es! ¡Excelente Capi! Caen las compuertas Regresa Yoridán que tiene la ventaja en este momento ¡Eso es Capi! ¡Eso es! ¡Venga Yori! ¡Vamos! ¡Ya estás ahí! ¡Ya estás ahí Capi! ¡Excelente Capi! ¡Excelente! ¡Venga! Adelante y se desliza el de Fontana, California También el de San Diego ¡Eso es Capi! Exatloneu.com Para cuando termine la competencia O antes de la misma ¡Eso! Para ver todas las reacciones De los atletas Cuando termina cada batalla Antes de comenzar La rapidez del Capi Yori Magallón, por favor Se apuró y va a llegar primero al área de la puntería ¡Excelente Yori! Menos de medio segundo después llega Yoridán Escuchen a la síndica ¡Eso es! ¡Eso es! Porque los bancos también hablan Porque también están metidos ¡Excelente Capi! ¡Va muy bien! ¡Vamos! ¡Bien Yori! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue ese ritmo! ¡Ahí lo tienes! Son los sonidos de los bancos ¡Vamos bien Yori! ¡Esa es Capi! ¡Eso! ¡Johnny tiene que colocar Y en una pieza Tienen que estar todas alineadas Ya le daba indicaciones El banco rojo Estamos iguales Estamos iguales Ya tienes tu tiro Capi ¡Yoridán! ¡Johnny! ¡Está para cualquiera! ¡Yori corre! ¡Una para cada uno! ¡Una para cada uno! ¡Que cuente Capi! ¡Una para cada uno! ¡Yoridán! ¡Regresa el Capi! ¡Vaya batalla! ¡Vaya momento! ¡Busca el empate Magallón! ¡Busca el empate Magallón! ¡Regresa Magallón por el 4 a 4! ¡Yoridán por el quinto! ¡Yoridán por el quinto! ¡Yoridán por el quinto! ¡Ahora llamó Elías! ¡Allí viene el pitch! ¡Y la va a sacar del parque! ¡Quinto punto del equipo azul! ¡5 a 3 la pizarra! ¡El punto para Yoridán Martínez! ¡Y ahora la ventaja! ¡Es de dos puntos en el viernes de sentencia! ¡5 a 3 la pizarra! ¡Favorece al equipo azul! ¡Presta atención! ¡Es un duelo directo! ¡Las dos mujeres con el menor porcentaje de victorias! ¡En el equipo rojo y en el equipo azul! ¡Viviana Michel contra Ana María Parra! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Ya se vieron las caras el día de hoy! ¡Y ganó Viviana Michel! Cuando salió del agua Ana María parecía que iba en dirección a la esquina. Se dio cuenta que estaba nadando en la dirección errónea y rápidamente recompuso la marcha. Viviana tratando de aprovechar su velocidad y entendiendo que Ana María tiene un buen tiro en el área de la puntería. Se desliza y ya está en la segunda piscina Viviana. ¡Vaya bien Ana María! ¡Ya Mileti y la Pantera acompañan! ¡Penúltima etapa para Viviana! ¡Segunda pesa para Ana María! ¡Pasos firmes, poco a poco! ¡Inteligente las dos cuando bajan de las vigas de equilibrio! ¡Ninguno de los atletas quiere dar pasos en falsos! ¡En un terreno irregular, en las arenas! ¡Hay que tener mucho cuidado siempre! ¡Vaya, vaya! Viviana en la quinta temporada sufrió una lesión en uno de sus tobillos en el circuito de velocidad, el antiguo circuito de velocidad. La superó con todas las lesiones que ha sufrido en su carrera. ¡Superadas! Aquí buscando revancha en el All Stars, dos dos estrellas. ¡Muy bien! ¡Nada más! ¡Nada más! Dos puntos de la diferencia arriba del equipo azul. ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! El equipo rojo le dice que se regrese. ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, 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 Viva! ¡Viva! Se va aquí, Ana. Uno y dos y me fui. Ana María con la primera. Eso fue decisión del equipo rojo. ¡Viva, dos! ¡Agarra esas dos! ¡Ya lo tienes! Viviana. ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viviana! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ana buscando el sexto! Batallando por su futuro cercano. Quiere evitar la sentencia, tanto Viviana como Ana María. ¡Ana María! ¡Parra! ¡Parra! ¡Dana María Parra colocando el sexto punto 6 a 3 la pizarra! Arriba el equipo azul que le saca ahora una ventaja de 3 puntos al equipo rojo. Me avisa cómo viene, si veo una pieza más, me digan, hey, ¿estás sano? Sí, sí, sí. Tú enfócate en que casen bien. Aquí solo aseguramos las bolas. Y vámonos. Y acá tratar de ayudarte con las piezas. Sí, hay que armar más rápido porque me ayuden. Sí, armaste súper rápido. Sí, sí, sí. ¿Quieres fluir o quieres que te ayudemos? Sí, ven las primeras piezas, está bien. Si no, ya. 6 a 3 la pizarra favorece al equipo azul en el circuito del tobogán gigante. A continuación, Johnny Magallón contra Elías Tirado. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Quiere reaccionar el equipo rojo y lo necesita en este momento. Si no, el equipo azul va a comenzar a sacar una ventaja que posteriormente puede ser difícil de alcanzar. Tiene la ventaja Elías. ¡Baja la palanca! ¡Se alza nuevamente, siempre disfrutando cada circuito! Caída aparatosa la entrada de Johnny Magallón. De regreso a la piscina, la primera de este circuito. Elías coloca la primera pesa, ya va a colocar la segunda. ¡Buena, Capi! ¡Buena, Capi! ¡Buena, Capi! ¡Está bien, está bien, muy bien! ¡Es Chuya el que la acompaña! ¡Espícale, espícale, espícale! Y Nona con Magallón. Ya están en el área de la verdad los dos. Dos piezas colocadas con anterioridad. Las pequeñas. Las mismas dos piezas para los dos atletas. Y el resto lo deben completar ellos. ¡Bien, Tarzan! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, arriba! ¡Esas alas hacia abajo, Capi! ¡A la izquierda! Un total de dos esféricos el día de hoy. Definen el área de la puntería, se acercan a María, se acerca al equipo rojo. Aquí todo el mundo da indicaciones. Aquí cada indicación, cada palabra cuenta. Alineadas las piezas de Elías tirado que ya sumó el día de hoy. Que está buscando nada más y nada menos que el séptimo. Elías. Johnny se dispone a lanzar. Los dos han sumado puntos. ¡Johnny! ¡Johnny! Ya metió una, Tarzan. ¡Tienes dos! Tarzan. ¡Vaya! ¡Johnny! ¡Allí está! El Capillón y Magallón con rabia enviando la pelota a la selva. Es el punto importante para el equipo rojo que evita la diferencia mayor del equipo azul. 6 a 4 a la pizarra, nuevamente aparece el Capillón y Magallón. ¡Capi! ¡Capi! ¡Oh! ¡Capi! ¡Capi! 6 a 4 a la pizarra, favorece el equipo azul, dos puntos. La diferencia quiere recortar esa distancia del equipo rojo. Hoy es viernes de sentencia. A continuación, Katherine Ibargüen contra la Pantera, Denise Novoa. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Catherine contra la Pantera! La leyenda contra la Pantera. Entran a la piscina. ¡Buena, Katherine! ¡Llegate! En enero regresamos con todo. ¡Seguimos! Para ustedes trabajando con todo el entretenimiento. Una maravilla lo que se viene. El 16 de enero es la gran final de Hexatlón. Estados Unidos, una mujer y un hombre se van a coronar. Y cada uno se va a llevar 200 mil dólares. Pero además, al día siguiente, regresa la telenovela de la vida real. La casa de los famosos. En su tercera temporada. Donde todo puede y va a pasar. Eso va a estar imperdible. Por supuesto, en enero también regresa Rafaela Maya en el Señor de los Cielos. Más adelante, vamos. ¿Qué más quieres? Aquí estamos disfrutando de la competencia. Tiene la ventaja la Pantera. Buen duelo. Buena rivalidad. En pocas semanas, desde que comenzó el All Stars, estas dos atletas han desarrollado una maravillosa batalla. Una que vino por primera vez como Katherine y Bargwen contra una experimentada Denise Novoa. ¡Se le cayó una de las piezas! ¡Se le ha caído una de las piezas a Denise! ¡En el canasto! Va a tener que agacharse, levantar la malla y sacar la pieza. Prefirió colocar todas las piezas primero. Pero vamos a ver, allí está. ¡Vente en ese último cubo! ¡Saca la malla y ahora coloca las piezas! ¡Está lista la Pantera! ¡Ahí estás! Sigue trabajando con el rompecabezas Katherine y Bargwen. ¡Denis coloca la primera! ¡Denis! ¡Y coloca la segunda! ¡La primera atleta que coloca los dos disparos de manera directa! ¡En la segunda etapa del área de la puntería perfecta la Pantera! ¡Coloca el séptimo punto del equipo azul y vuelve a sumar Denise Novoa! ¡Que hayausos! ¡ENS். ¡Situación compleja para el equipo Rojo 7-4 de la Pizarra! ¡Favorece al equipo Azul bead! A continuación, Jay Dier ontran contra Lloridan Martínez que ya sumó el día de hoy. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Vamos a ver. ¿Cómo le va a Javier? Entra de manera perfecta nadando. Hasta aquí parejos. Aquí es donde Yoridán puede comenzar a sacar un poco de ventaja. Y efectivamente lo hace. Baja las dos palancas. Javier batallando. Ha sido una decisión de él como atleta. Como guerrero, boxeador olímpico. En diferentes Juegos Olímpicos representando a la Isla del Encanto. Y lo ha expresado. Aseguramos eso. En varias oportunidades. ¡Asegura la bola, Javier! En la decisión del boxeador. La de seguir compitiendo, dejándolo todo. Y eso se valora, familia Hexatron. Dependiendo del ángulo como ustedes lo miren. Y están muchos de ustedes seguramente poniendo el peso sobre la balanza. Y se sienten inspirados por Javier Cintrón. También por Yoridán Martínez. Una historia maravillosa en las arenas más feroces del planeta. Un hombre que llegó como reemplazo. Vamos, Yoridán. En un día de eliminación. Eso, muy bien, Yoridán. En la primera de la temporada. Eso. Así comenzó la historia del Yoridán. Y aquí está. Es una realidad. Es el momento de las piezas. De colocarlas de manera alineada. Hoy todos ayudan. Hoy no hacen silencio. Hoy todo vale. Alineadas las piezas de Yoridán que está buscando su segundo punto del día. Sigue trabajando y convierta las piezas. Deben quedar alineadas. Ya las coloca Javier. Estamos iguales. Javier buscando el quinto. Yoridán el octavo. Javier con el primer esférico. Javier falla. Javier por el knockout. Falla. Joridán falla. Javier, 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 Javier falla. Respira, tomate una pausa y hazlo. Es el ida y vuelta para el boxeador olímpico. ¡Aquí está! Knockout, knockout, knockout de Javier Cintrón. Reacciona el equipo rojo. Y frena a Yoridán Martínez. 7 a 5 la pizarra a favor del equipo azul. Aparece Javier Cintrón. 7 a 5 la pizarra favorece al equipo azul. Es una batalla importante el día de hoy que define el futuro de una mujer en la competencia más feroz del planeta. Va a quedar sentenciada en gran duelo de eliminación el día domingo. Puede ser del equipo rojo, puede ser del equipo azul. Alondra, Nora González, contra la pantera de Nisno Boa. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Es la que sigue a Viviana Michel con el menor porcentaje de victorias en el equipo rojo. Y a Nona protagonizó dos duelos de eliminación en la temporada. Sacó de carrera a la campeona de la segunda temporada, Valeria Sofía Rodríguez. ¡Fuerte campeona! Y también a Azul Grantón del equipo azul. Las dos, obviamente, que compartían equipo. ¡Excelente, Nona! La rebelde y la muñeca de hierro. ¡Muy bien, Nona! Denisse con la ventaja. ¡Linda, hermosa! ¡Tranquila! Va a trabajar primero con las pesas. Allá viene, Nona. Ya saliste, mi campeona. Aprovecha, vamos. ¡Venga, Nona! Coloca la primera pesa, Denisse. ¡Segúrala! Ya coloca la segunda. ¡Aperita! ¡Perfecto! Lo mismo hace Nona en este momento en el recorrido. ¡No fuimos! ¡Cuidado en la bajada! ¡Muy cuido, cuidado! ¡Bien! Penúltima etapa para Nona de este recorrido. En el antiguo circuito del tobogán gigante en la cuarta temporada, la Nona aquí en este territorio se ganó una camioneta a cero mil. Arriba a la izquierda, Nona. Hoy está batallando para no quedar... Las pequeñas. ...expuesta el día domingo. ¡Eso! ¡Tranquila, tranquila! ¡Eso! Ya que si pierde el equipo rojo, quedaría sentenciada Viviana Michelle. ¡Muy bien, Pante! ¡Muy bien, Pante! ¡Vamos! Y el día domingo, ella tendría que batallar por su futuro. ¡Eso! ¡Buena, Nona! ¡Buena! Tiene que revisar las piezas seguramente a Londra, Nona González. Se lo dirá el equipo rojo. Está lista la pantera. ¡Ese es el tirito! Está bien. Dice el juez de carrera que está bien. Deniz ya coloca el primero esférico. ¡Nona! ¡Vaya! ¡Nona! ¡Nona, termínalo! ¡Termínalo! ¡Coloca el primero, Nona! ¡Están iguales! ¡Por el sexto punto, Nona! ¡Por el octavo, Deniz! ¡Eso! ¡Nona, Nona! ¡Rebota el esférico! ¡No rodó! ¡No rodó! ¡La tienes ahí! Parecía que se regresaba. ¡Regresa, Nona! ¡No, no, no, no! ¡Nona, no, no! ¡Nona falla! ¡Deniz! ¡Deniz no va! ¡Con poca parábola en el lanzamiento! ¡Coloca el octavo punto para el equipo! ¡Que ahora buscará el match point! ¡Ahora buscará el noveno punto! ¡Deniz no va! ¡Aparece en pantalla nuevamente! ¡Aparece en pantalla nuevamente! ¡Métanle en el circuito! ¡Este circuito tú lo haces excelente! Entonces, ahí sacas un poquito de ventaja. Rompecabezas, armario rápido y te vamos a ir diciendo cualquier cosa. ¡Aparece en pantalla! ¡Este ya lo tienes! Tírate como en la primera, ¿vale? Listo. Con tus dos pies, lo más lejos que puedas. 8 a 5 en la pizarra. ¡Favorece al equipo azul de esos 8 puntos! 5 son de las mujeres del equipo azul. 3 puntos de la Pantera, Denise Novoa. Y 2 puntos de Ana María Parra. A continuación, Johnny Magallón contra el Vaquero. ¡Kelvin no en rentería! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¿Cómo arranca el Vaquero con la pierna derecha arriba? ¡Todo vale! ¡Todo cuenta aquí! Si piensen con un poquito más de impulso, que pueden llegar primero al área de la puntería. Se rebalaba el Vaquero ahora. Caen las compuertas, regresan los dos a la primera piscina del circuito. Les recuerdo el contexto. Hoy es viernes de sentencia y la mujer con el menor porcentaje de victorias del equipo perdedor. Estarán en duelo de eliminación el día domingo. ¡Cuidado! ¡Está muy bien! ¡Papilla! Así como lo escuchan y si lo están pensando, están en lo correcto. Comenzaremos el 2023. ¡Cuidado! Con una eliminación. Y será una mujer. Le agarra la cintura el Vaquero. ¡Se ríe! ¡Se ríe, Magallón! Lo están disfrutando en medio de la seriedad, de lo que significa nada más y nada menos que este viernes de sentencia. ¡Izquierda arriba! ¿Están bien, compañeros? Dale, izquierda, no es. Y es que después de terminar la carrera, la competencia, sigue la amistad. No es un secreto para nadie. Los grupos que se han formado, los amigos que han viajado, que se han encontrado después de la competencia. ¡Esto es Hexatron! En espíritu de competencia y la amistad. Magallón está listo. Quiere acercar al equipo rojo. El Vaquero está buscando el match point. Johnny. ¡Uno! Vaquero. Dale más fuercita, más fuercita. Johnny tiene la ventaja. El Capi quiere acercar un poquito más al equipo rojo. Una para el Vaquero. Johnny, 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 falla. Johnny, 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 falla. Vaquero por el noveno. Más fuercita, más fuercita. ¡Fallan los dos! ¡Con confianza! A un lanzamiento puede ser una batalla, un punto de inflexión el día de hoy. Allí está el Capi nuevamente. ¡Magallón! ¡Magallón! ¡Magallón nuevamente! Evitando el noveno punto del equipo azul. Ahora llevan seis puntos. Ocho a seis la pizarra a favor del equipo azul. ¡Johnny Magallón! Para toda mi familia, nos los amo. ¡Feliz año! ¡Eso! Ocho a seis la pizarra favorece al equipo azul. Está buscando el noveno punto, el match point. A continuación, Yamilet Peña contra Ana María Parra. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, mi campeona! ¡Vamos, eh! ¡Vuelan los dos! Están prácticamente al mismo tiempo. Comienzan a nadar. Con este, nada de atención con esta carrera. Ustedes saben lo que significa la presión de tener el noveno punto encima. Porque eso te obliga, si estás perdiendo en el marcador, a buscar el relevo. Eso es lo que quiere evitar en este momento el equipo rojo. ¡Vamos, rápido! Ese factor anímico de que solamente le falta un punto al equipo azul en este momento. ¡Bien fuerte la pelota, Ana, eh! Yamilet se lanza. ¡Agárate! Ana María también. Ese día que muchos de ustedes han estado esperando, ellos también. Son los días cruciales de la competencia. Donde muchas cosas se definen. ¡Corre! Tiene la ventaja Yamilet. ¡Corre! ¡No te pares ahí! ¡Dame pierna! ¡Excelente, mamá! ¡Ya llegaste! Plataforma de equilibrio. ¡Excelente! Ana María y el último obstáculo. Tranquila, mamá, tranquila. ¡Va a trabajar con las piezas! Bien, Ana, ya le sacaste ventaja ahí. ¡Vétenme! Tranquila. Ha sido un factor importante el de las mujeres en el marcador azul. Al igual que en el lado rojo, los caballeros, Javier Sintrón y Johnny Magallón. ¡Ahí! ¡Eso! Por favor, que soltan el roboza. Tranquila, no se la regla. Le mandamos un poquito de calor a toda la gente que se encuentra en las zonas más frías en los Estados Unidos y que disfrutan de nosotros. Ana María está lista para lanzar. Sigue trabajando ya, miret, con las piezas. Ana María falla. Tiene ventaja suficiente, ya tiene una. Por el noveno, Ana María, por el noveno, Ana María. ¡Falla! ¡Ven a las dos! Sigue teniendo la ventaja. Dejó de manera inteligente que rebotara ese fénico porque lo iba a tomar sabiendo ella que había quedado en el camino. Ya lo toma. Ya mi leo está lista. No, todavía no. ¡Ana María, perra! Colocando el noveno punto. Otro punto para Ana María. Tres puntos para Ana María el día de hoy y tres puntos para Denise Novoa. Seis puntos entre las dos. Noveno punto azul. Nueve a seis la pizarra a favor del equipo azul Match Point. A un punto de sentenciar a Viviana Michelle y demandarla directamente al duelo de eliminación el día domingo. A continuación, Javier Sintrón contra Elías tirado al Tarzán Moricua. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Inicia esta carrera que puede ser la última. No quiere evitar Javier Sintrón. Es el esfuerzo máximo de los dos. ¡Excelente! Si da Ana elías tirado aquí, Viviana Michelle que está acompañando a Javier Sintrón en el recorrido. Quedaría sentenciada. Va de manera directa al duelo de eliminación el día domingo. Quiere evitarlo Javier. Vaya responsabilidad para el campeón de la quinta temporada. Tiene que caer, tiene que caer. Elías tiene la ventaja. Atención, Barranquitas. Aquí viene Javier dejándolo todo, trabajando con la primera pesa. Atención, Bayamón. Tranquilo, papi. Eso es. Vamos a tu ritmo. Vamos. Vas a cerca de este servidor y decía Javier Sintrón, voy a ganar, Freddy. Voy a ganar. Es el espíritu. Así lo vive Javier. ¡Excelente, papi! ¡Venga! A trabajar con las piezas. Elías. Se le caían las piezas a Javier. Se le caían las piezas a Javier. ¡Lanza! ¡Sí, me gusta! Lanza las piezas que se le cayeron. Elías tiene la ventaja. Atención, familia Sintrón. Aquí se puede terminar el viernes de sentencia. ¡Excelente! ¡Vámonos! Es el último capítulo del 2022. Vamos a ver si lo cierra Elías tirado. Vamos a ver si lo evita Javier Sintrón. ¡Entra el esférico! ¡Elías! ¡Falla! No pasa nada. Elías quiere gritar. Javier está casi listo. Se tiene que regresar Javier. Le falta una pieza a Javier. ¡Que la coloca Javier! ¡Elías! 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 ¡Vaya, Elías! Toma el rebote. Javier lanza. Lanza el campeón de la quinta. ¡Elías! 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 ¡Vamos! 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 Allí está la celebración del Boricua. Décimo punto para el equipo azul. Y de esta manera, Viviana Michelle queda sentenciada y estará en el duelo de eliminación. El día domingo aquí en la competencia más feroz del planeta, en el All Stars. Todos estrellas. ¡Excelente, papi! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Vámonos ya! 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 ¡Ese fue! Gracias por ver el video.